¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Vamos a continuar con una miniserie en la que comencé explicándoos cómo subir nuestra app a la App Store, a la tienda de aplicaciones de dispositivos Apple. En este tutorial lo que veremos es cómo distribuir nuestra app para pruebas internas en un grupo reducido de usuarios sin necesidad de que nuestra app esté aprobada y publicada en la App Store. ¿Preparados para conocer TestFlight, la aplicación de pruebas internas de Apple? Pues... ¡comenzamos a picar! ¡Hola Hackermen! Te recomiendo que me escribas en Twitter, ya que es la plataforma en la que atiendo más rápidamente los comentarios. Como ya sabéis, podéis encontrarme fuera de YouTube en arroba MoureDev. Dicho esto, vamos a comenzar con el tutorial. Si no has visto el vídeo anterior en el que explicamos cómo darnos de alta en el programa de desarrolladores de Apple y cómo subir nuestra app a la tienda, también te dejo por aquí arriba el enlace, ya que es muy importante que conozcas ese proceso anteriormente, ya que está relacionado con lo que vamos a aprender en el vídeo de hoy. Así que sin más, volvamos al punto donde dejamos nuestra app en este vídeo anterior. Si recordáis, estábamos dentro de App Store Connect, la plataforma que nos sirve para gestionar la subida de aplicaciones a la tienda de Apple. La aplicación que habíamos subido se llamaba OutFacebook, una aplicación que creamos también en el canal de prueba. Si queréis ver cómo hemos creado esta app, también os dejo por arriba el enlace. Y el estado en el que había quedado era pendiente de revisión, la habíamos enviado a revisar por parte del equipo de Apple. Como ya sabéis, en el momento que nos acepten esta revisión, nosotros podremos publicar nuestra aplicación en la tienda y ya estará disponible para todos los usuarios que quieran descargarla. Pero ese no es el cometido del vídeo de hoy. Como podéis imaginar, es muy habitual que antes de publicar nuestra aplicación, finalmente la tienda de apps, lo lógico es que la probemos exhaustivamente. Y una de esas formas es con probadores ajenos a nosotros mismos. Para ello, Apple nos da una herramienta que se llama TestFlight y nos va a servir para que nosotros decidamos quién se puede descargar nuestra app y pueda probarla de una forma interna y controlada. Es algo así como una plataforma de pruebas beta. Así que vamos a ver cómo funciona. En el momento que nosotros tenemos seleccionada nuestra app en App Store Connect, simplemente nos vamos a la opción de TestFlight. En el momento que pinchemos, lo primero que nos va a decir es una serie de novedades que tenemos ahora en TestFlight. Novedades como que los testers, los probadores, nos pueden enviar comentarios de sus pruebas. Bueno, vamos a aceptar esto y vamos a comenzar con el proceso. Como veréis, aquí tendremos un listado de las versiones que hemos subido de nuestra app a la tienda. Todas estas versiones serán susceptibles de que las enviemos a nuestros probadores internos. Lo primero que vamos a hacer es resolver este warning. Vamos a pinchar en él y vamos a darle a proporcionar información sobre el cumplimiento de las leyes de exportación. Aquí simplemente tendremos que cubrir con sí o no la pregunta que nos hace Apple sobre el cumplimiento de leyes. En mi caso es que no. En este momento le daremos a empezar pruebas internas. Y ya veremos que nuestra app está lista para probar. Otra cosa muy importante será cubrir la información para las pruebas. Simplemente pinchamos en esa opción y podremos rellenar la información. Información como puede ser una descripción, voy a escribir cualquiera. Puesta la descripción podemos añadir un correo electrónico para que los probadores nos dejen sus comentarios, voy a dejar el mío. Y una serie de URLs como la de marketing o la política de privacidad. También podemos indicar un usuario para iniciar la sesión en caso de que nuestra app así lo necesite. Y nuestros datos de contacto. Y cubierto todo, simplemente guardaremos y ya desaparecerá el aviso. Que será lo siguiente, tendremos que seleccionar cuáles son nuestros probadores. Para ello tendremos dos tipos de probadores. Tendremos probadores que se llaman internos y probadores externos. ¿Qué son probadores internos? Los probadores internos son usuarios que ya tienen una cuenta de desarrollador. Y que podrán probar directamente nuestra app. Esto los diferencia de los probadores externos. Los probadores externos son cualquier otro tipo de usuario. Pero para poder enviar nuestra app a ese tipo de probadores externos. Primero, Apple tendrá que revisar nuestra app en 3Flight. Vamos a verlos poco a poco. Primero, los que son los usuarios internos. Por ejemplo, yo tengo un usuario interno que es mouredev.gmail. Con lo cual, ya veis que yo puedo seleccionarlo directamente. Y también podremos ver que la compilación activa es la 1.0 Build 1. La que hemos subido en nuestro vídeo anterior. Si tuviéramos más, este probador podría probar diferentes versiones. Eso sí, solo durante 90 días desde que hemos subido la versión. A partir de esos 90 días, dejaría de estar activa. Si nosotros tuviéramos más usuarios internos, podríamos añadirlos con este más. Esos usuarios internos los podremos administrar desde la opción de usuarios y acceso. Opción que tenemos en nuestro App Store Connect. Como ya os he dicho, estos usuarios internos están dados de alta en el programa de desarrollador. Y pueden probar nuestras aplicaciones sin que pasen antes por Apple. Pero algo diferente son los testers externos. Si nosotros pinchamos aquí, podremos crear un grupo. Un grupo de probadores externos. Le podemos dar el nombre que queramos y podremos crear varios grupos por si queremos así segmentar las pruebas de nuestra app. Vamos a llamarle probadores externos y vamos a darle a crear. Y en este momento lo que tendremos que hacer es añadir probadores. Voy a añadir, por ejemplo, un probador externo. Un probador que, por ejemplo, no tenga cuenta de desarrollador de Apple. Un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, lo que sea. Alguien a quien querramos enviarle nuestra app. Voy a escribir un correo, por ejemplo, brismoure.gmail.com y darle un nombre y un apellido. En este momento ya puedo añadirlo. Aquí tenemos un probador, pero nos dice que no hay compilaciones disponibles. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, para los probadores externos tenemos que primero validar la aplicación con Apple. Para ello nos iremos a compilaciones y seleccionaremos la versión que queremos que Apple nos valide para pruebas. Simplemente la seleccionamos, indicamos si hace falta iniciar la sesión, escribimos un comentario para los probadores e indicamos que se notifique a los probadores externos. ¿Por qué? Porque en el momento que Apple nos dé por buena nuestra aplicación para pruebas, se le va a notificar al listado de probadores que hemos dado de alta en esta sección de probadores externos. Le damos a enviar a revisión y ya nos dice que está pendiente de revisión. Lo lógico es que en uno o dos días Apple nos apruebe nuestra aplicación. En este momento los testers ya podrán probarla, así que de esta forma tenemos configurado TestFly tanto para probadores internos como para externos. En el momento que nuestra app pueda enviarse a los probadores les llegará un email, así que voy a entrar en mi correo electrónico. Y vemos lo siguiente, tengo un correo electrónico que dice que Bryce Moure, que soy yo como desarrollador, me ha invitado a las pruebas de la aplicación OutFacebook. Una vez tengamos este correo, lo siguiente que tendremos que hacer es irnos al dispositivo donde vamos a hacer las pruebas, en este caso mi iPhone 7. Voy a comenzar a grabar la pantalla de mi iPhone para que así veáis lo que voy haciendo. Como os he dicho, una vez tenemos este correo, como os he dicho, en el momento que recibimos la invitación ya podremos descargar nuestra app en el entorno de probadores. Para ello lo primero que tendremos que hacer es irnos a la App Store y en la App Store buscar la aplicación TestFly. Es una aplicación gratuita que podremos descargar sin ningún problema. Una vez tenemos descargado TestFly, simplemente entramos en él, continuamos y tendremos que aceptar los términos. Y lo que veremos será esta opción arriba que dice Canjear, en la que nos dice que tenemos que incluir un código para la app de pruebas. Si le damos en nuestro email a View in TestFly, veremos que se nos abre una página, que si lo estamos haciendo desde el propio móvil ya nos abriría directamente TestFly, pero si lo hacemos en un explorador web, como es mi caso, nos va a dar un código. Podemos añadir este código aquí. En el momento que tenemos el código, le damos al botón Canjear y nos dice que nos ha canjeado una app. ¿Cuál es la app? Nuestra app de pruebas, la app OutFacebook. App que automáticamente ya se nos ha descargado y que si nos vamos a la home de nuestro iPhone, vemos que ya la tenemos aquí disponible con un punto amarillo que nos indica que es una app descargada a través de TestFly, que está en modo pruebas, que no es una app descargada desde la App Store. Y si nosotros pulsamos, vemos que se nos avisa quién es el desarrollador de esta app, las notas que tenemos de prueba, las que hemos escrito desde App Store Connect y simplemente le tendremos que dar a Siguiente, en la que también se nos explicará cómo realizar capturas de pantalla para compartirlas con el desarrollador en caso de que queramos pasarle nuestro feedback. Y una vez le damos a empezar a probar, vemos que ya tenemos en nuestro iPhone instalada la app, sin que nuestra app esté publicada en la tienda de aplicaciones, distribuyéndola así de una forma mucho más controlada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Tener en cuenta que siempre que desarrollamos una app es muy importante que la pruebe el mayor número de personas antes de que la lancemos finalmente a producción. Y recordar que podéis distribuir la app tanto a probadores internos que ya tengan cuenta de Apple, como a probadores externos que no tengan nada que ver con el proceso de desarrollo de la app. Eso sí, también recordar que tenéis 90 días para cada versión que subáis a la tienda. Dicho esto, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si no estáis suscritos al canal, ya sabéis darle al botón de suscribir y activar la campana para que YouTube os notifique. También recordar que podéis encontrarme fuera de YouTube, en Twitter, en Facebook o en Instagram como arroba mouredev o en mi página web mouredev.com. Si os ha quedado cualquier duda, dejarla en comentarios y os la responderé lo antes posible. También no tengáis miedo de escribirme en las redes sociales que he mencionado. Y también recordar que podéis sugerirme cualquier tipo de vídeo, cualquier tipo de tutorial que queréis que suba al canal. Dicho esto, muchísimas gracias. Nos vemos en otro nuevo tutorial. ¡Hasta otra, Hackermen!